La música es el arte de organizar, sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. A través de la historia, sabemos que se ha considerado la música como un lenguaje universal. Hemos visto sobresalir a diversos géneros musicales a lo largo del tiempo, como el rock, el jazz, los blues, la música clásica e inclusive el género denominado pop. Cada uno de ellos con un exponente representativo e innumerables seguidores. Algunos críticos han considerado que estos géneros musicales representan la esencia de la música en su plenitud. Según ellos, porque se aboca al uso de instrumentos tradicionales, tales como la guitarra, el saxo, el piano, el cello, el violín, las percusiones, entre otros. Así como su complejidad en la composición musical que estas implican. Muchos han considerado al rock como uno de los máximos exponentes musicales. Sin embargo, hay quienes han diseñado a partir de un concepto de evolución en donde el uso de sintetizadores y componentes digitales es el complemento ideal para crear melodías. El concepto de música electrónica conocido en la actualidad es totalmente distinto al que le dio inclusión en la industria musical. Podemos considerar que la música electrónica se generó entre los años 40 y 50 por primera vez en un estudio de radio en París. Basándose en técnicas de cortar, pegar, empalmar o recorrer hacia atrás distintos fragmentos de la cinta grabada. Dando como resultado un nuevo tipo de montaje de sonido elaborado con mucho esfuerzo a partir de las grabaciones provenientes del mundo real. Por irónico que parezca, la evolución de la música electrónica tuvo cierta influencia del rock. Ya que con el fin de que los representantes de este último género obtuvieran mejor calidad en sus composiciones, usaban sintetizadores. Ejemplo de ello fue Pink Floyd. Tanto fue el uso de los sintetizadores, que a mediados de los 70s el reconocido grupo de rock Queen publicó un aviso en sus álbumes, que decía, sin sintetizadores. De igual forma, se hizo presente en el jazz el uso de sintetizadores e instrumentos acústicos amplificados, combinando con todos estos una amplia gama de sonidos electrónicos. Y fue entonces cuando en los años 90 la música electrónica adquirió un lugar representativo dentro de la industria musical. Fue en esta misma década donde el género se dividió en varias subcategorías, tales como el Ambient, Disco, House, Progressive, Tecno, el Hardcore, Jungle, New Rave, Chillout y Trance. Este último género es el que más afinidad ha tenido con diversos seguidores alrededor del mundo. Representantes como ATV o Paul Van Dyke fueron los más influyentes al inicio de esta última década, evolucionando su música a un concepto más rítmico y popular. Si bien muchos géneros de la electrónica han sido considerados como repetitivos y monótonos, el género del trance es el que más impacto ha causado debido a su composición con sonido sintético. Acordes largos con progresión larga, atmósferas envolventes, arpegios y en ocasiones sonidos ácidos. Base rítmica de percusión, graves redondos y melodías muy elaboradas. Una gran parte de representantes del género trance de mayor éxito son de procedencia europea, y México no ha sido la excepción para que sus melodías sean bien recibidas. ATV, un reconocido DJ alemán, fue de los principales y más exitosos compositores de esta música a principios de la década. Y hasta apenas el pasado año 2009, fue considerado el cuarto mejor DJ del mundo, según The DJ List. A finales de los 90, ATV puso en los primeros lugares de las vistas de popularidad en Inglaterra, Alemania y otros países del mundo, su más famoso sencillo 98, Till I Come, de su álbum lanzado en 1999 Moving Melodies, y uno de sus famosos remixes, It's a Fandle, de Miss Jane, que es el que escuchamos. En 2000 conocimos su álbum Two Worlds, en 2002 Dedicated, en 2003 Addicted to Music, en 2004 No Films, en 2005 sacó una edición especial titulada Seven Years, que era una compilación de sus 7 años de trayectoria, en 2007 Trilogy, y su más reciente álbum Future Memories. Su estilo ha ido evolucionando y en los últimos años ha marcado su estilo musical con el jazz, introduciendo voces a sus canciones, así como sonidos de teclado. Escuchemos uno de sus primeros éxitos que le impulsionó a este tipo de música. 9pm, Till I Come, la cual está claramente acentuada por un estilo tecno y house. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!